¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu que esperen tener un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como este video. En este video les vengo a enseñar cómo es que podemos cambiar de color a los Spartans enemigos, a los aliados y las zonas que marcamos. Esto nos va a servir para que tengamos una mejor visibilidad de lo que está sucediendo en el mapa a mayores distancias. Hay colores que se camuflajean y hay colores que se dan a notar desde mucha más distancia. Así que quédense hasta el final del video porque les voy a decir para mí cuál es el mejor color que nos puede servir para esto. Bueno, para solucionar esto rápidamente, desde cualquier menú, estando hasta dentro de una partida, vamos a poner el menú de pausa. Nos vamos a ir a configuración y nos vamos a ir a la IU que es interfaz de usuario o en inglés User Interface, es al revés. Bajamos y aquí tenemos los colores. El primero es el color de los enemigos, en este caso a mí me gusta usarlos en estos colores, les voy a explicar más adelante por qué. Luego, el de los aliados, a mí me gusta tenerlo en color azul, se me hace bastante bueno. Y al final, ¿dónde marcan los enemigos? Yo lo pondría color rojo porque normalmente marcan los aliados a los enemigos. Entonces, esa es la manera rápida. Pero les voy a explicar en partida por qué hay unos colores mejores que otros. Bueno amigos, ya que estamos en una partida, les voy a enseñar. Aquí igual sí ponemos pausa y nos vamos a las opciones. Aquí está la configuración, nos vamos a la interfaz de usuario. Por defecto viene así, vermón, cielo y pasto. Si no me equivoco, puede ser que venga salmón, cielo y pasto. El chiste es que nosotros vamos a poder cambiarlo dependiendo de qué tan claro o oscuro lo querramos. El que yo más les recomiendo para los enemigos es luz solar o piña. Y les voy a explicar aquí por qué. Si vemos que estamos dentro de una partida, los enemigos van a resaltar muchísimo más siendo de color amarillo que siendo de otro color. Entonces, vamos a ver que a grandes distancias, o apenas nos asomemos, vamos a poder ver muy claramente el color piña. Es muy, muy resaltante. En cambio, a ver, probemos otro color para que vean la diferencia. En ese caso cambiamos a configuración a algodón de azúcar y vamos a ver que resaltan, pero no tanto. No son tan, tan, tan brillantes y tan vivos como el color rosa en este caso. Hay varios colores, depende de ti cómo es que te guste jugar, cómo estás acostumbrado. Pero yo recomiendo el amarillo para los enemigos. Les confieso que también me confundí al principio mucho porque en la campaña los amarillos son aliados. Entonces me tardé un poquito en acostumbrarme, pero después de unas 4 o 5 partidas te vas acostumbrando y es realmente fácil. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a poder cambiar nosotros el color de los enemigos, también el de los aliados. Miren, por ejemplo, en este caso los aliados están azules. Vamos a cambiarlos, nos vamos a la configuración, nos vamos a la interfaz de usuario. Y en este caso, para que vean otro color, vamos a poner el color lima. Ahí está, se ponen color verde todos. Queremos cambiarlos otra vez, igual configuración, interfaz de usuario. Venimos aquí y ahora los queremos de un color rojo. Ahí está, nuestro equipo ahora es el de equipo rojo. Ya ven, bastante rápido y sencillo de cómo hacer esto. Y será que ustedes vean con qué colores se acostumbran más. Yo les recomiendo el color piña o el color luz solar. Bastantes, bastantes buenos para poder hacer esto. Así que amigos, esperen este video ya si les ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.